Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a todas las que están aquí presentes y también por las redes sociales. Sean todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Mi alma está abatida. Mi alma está abatida. Y vamos a hacer una oración, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor, Padre, gracias Señor, gracias porque siempre estás tú al pendiente de tus hijas. Hay momentos en que mi corazón se encuentra triste, Señor, se encuentra derrotado. Mi mente confundida y mi vida sin un propósito, Señor. Pero sabemos que somos más que vencedoras por medio de Aquel que nos salvó. Hoy entregamos todas nuestras cargas, sufrimientos, nuestros desalientos y preocupaciones, Señor. Y confiamos que tú las llevas en tus manos, Padre, y que tú nos darás la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanas. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 42, versículo 1, por favor. La diapositiva 2 sale, por favor. Yo les voy a poner la nueva traducción viviente para que la lean. Esta traducción me encanta porque es muy entendible y dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroce el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi salvador y mi Dios. Aquí vemos a un salmista desanimado. Aquí vemos a un salmista que tiene sed, pero sed del Dios vivo, sed de Dios. No una sed física, no una sed de agua, de líquido, sino una sed de estar delante del Señor. Una sed desesperante. ¿Han escuchado alguna vez en algún video cómo brama un siervo? Es un sonido impresionante. Brama, imagínense ese bramido de ese siervo, se puede comparar a un clamor de nosotros. Cuando tú te hincas y clamas al Señor y le dices, Señor, aquí estoy, ese clamor tiene que salir desde el fondo de tu corazón. Así es como el salmista está clamando. Uno, las consecuencias de no tomar líquidos, las consecuencias de no tomar agua son gravísimas. Uno puede pasar mucho tiempo sin comer, de verdad. En los hospitales, cuando uno está operando, siendo operada, te ponen suero, te ponen agüita nada más. No te pueden dar alimento y así es como te pueden, te mantienes, ¿me entienden? El agua es vital para nuestro cuerpo. Así es como la palabra de Dios tiene que ser vital para nuestras vidas. Y esto se puede comparar con una depresión. Cuando alguien se encuentra abatido, se encuentra triste, es igual a una depresión. ¿Qué es la depresión? Diapositiva 3, por favor, Ale. Es un trastorno mental común que se estima que en el mundo el 5% de los adultos lo padecen. Y la depresión afecta más a la mujer que al hombre. Puede llevar hasta el suicidio a una mujer o a un hombre. Incluso hay niños, no sé si han se han enterado que hay niños con depresión. Yo en mi vida había escuchado que un niño pudiera deprimirse. Pues sí, los niños de ahora ya, ya pasan también por eso. Y hay tratamientos muy eficaces para la depresión. La depresión puede ser leve, moderada o grave. La depresión implica un estado de ánimo deprimido o una pérdida de placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Puede afectar en todos los ámbitos de la vida, incluso amistades, relaciones familiares, relaciones de trabajo. Una persona deprimida de verdad pierde el ánimo por todo. Hay gente que ya ni se quiere parar a trabajar. Yo no sé si conocen a alguien así, pero no quieren ya ni bañarse. Ya no quieren pararse de la cama. Están tristes, están llorando, están sufriendo. Quienes han vivido abusos, pérdidas o eventos graves en su vida, son las personas que comúnmente tienen una depresión. Pero ¿saben por qué? Porque están pensando en lo que vivieron. Están recordando el pasado. Están recordando el dolor que les causaron. Y eso los hace caer en una depresión. ¿Cómo se ve la depresión? ¿Ustedes han visto personas deprimidas? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se ve la depresión? Se puede ver así, triste, ¿verdad? Pero se dibujan una sonrisa. Demuestran que están contentos, que se sienten bien, pero por dentro están tristes, su alma está abatida. Uno de los más grandes males que azotan nuestro mundo es esta enfermedad. Ahora hay más gente que muere por estrés y por depresión que por otras cosas. Esta se puede manifestar en personas de todas las edades y de posiciones sociales, de todas las nacionalidades y culturas. Vean esa imagen. todas esas personas sufrieron depresión. Yo, de ahí, el que más recuerdo fue Robin Williams, que se suicidó. Y él era una persona que hacía películas que te hacían reír. Y él estaba deprimido y se suicidó y terminó con su vida. ¿Y cómo puede uno pensar que una persona tiene depresión cuando está sonriendo de esa manera, ¿verdad? Por eso, yo las animo que si alguien está pasando por algo así, no se quede aislado. Necesitas acercarte a otra persona y decirle, estoy pasando por esto, me duele el corazón, estoy desanimada, ayúdame, ayúdame, ora por mí. No te quedes callada, porque nos puede llevar a una situación peor. La depresión se caracteriza por una disminución de la actividad psíquica e intelectual, así como por la presencia de autoacusaciones de culpas imaginarias. Uno se culpa por algo que ni siquiera ha pasado o que ni siquiera ha hecho. No sé si les ha pasado. Bueno, a mí sí. A mí sí. Yo de repente en las madrugadas estoy, híjole, la regué en esto. Y la otra persona ni siquiera se imagina lo que yo estoy pasando. A lo mejor ni sabe y yo ya estoy autoculpándome. Y eso te lleva un estrés y te puede llevar a una depresión. Hay un deseo de la propia muerte que se traduce a nivel somático por una sensación de cansancio y de falta de ánimo. Una persona deprimida tiene mayor ánimo de suicidarse que una persona normal, o sea, que una persona que no tiene depresión. La persona deprimida piensa muchas veces en eso, en la muerte. Y en cómo me puedo morir. Y es que ya me quiero morir. Y es que yo ya estaría mejor. No, 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 no. Tenemos que, si tenemos esos pensamientos, desecharlos, ponérselos al Señor en sus pies, derramar nuestro corazón ante Él. El síntoma más característico de la depresión es que el paciente se siente como hundido, con un peso agobiante sobre su existencia, sobre su vitalidad que cada vez lo entorpece más y más para vivir en plenitud. Con estos síntomas ahorita que les voy a poner, necesito que los lean, que los anoten y que digan con cuáles se identifican ustedes. ¿Con cuáles nos identificamos? Dice, tristeza recurrente, como si hubieras perdido el placer de vivir. La persona se considera incapaz de brindar amor o afecto, lo cual aumenta sus sentimientos de culpa. Desgano, no tienes ganas de hacer nada, ni de vivir siquiera. Ansiedad, es lo que acompaña a una persona deprimida, la ansiedad. Tú puedes estar de verdad en la noche en tu cama, con tu familia. A mí, de verdad se los confieso, lo que me da paz es ver mi casa limpia. O sea, ver limpio, recogido, ya, me siento como que me siento feliz, ¿no? Y es algo que no debe de ser, porque es un afán, ¿no? Por tener todo limpiecito, ¿no? Insomnio, cuesta trabajo conciliar el sueño y además se despierta temprano y de mal genio. ¿La puedes poner otra vez, por favor? Gracias, Ale. ¿Traes un insomnio? Bueno, yo a las 2.45 abro los ojos. Todas las santas noches, a las 3 de la mañana, por ahí, abro el ojo. Es insomnio, eso no puedes estarlo viviendo porque tu cuerpo no descansa. Y al otro día te despiertas de malas, súper enojada, con dolor de cabeza, no puedes hacer las cosas bien, alteraciones del pensamiento. Imaginas tener enfermedades de todo tipo. Te surgen ideas derrotistas, sentimientos de obsesión, de culpa. Les ha pasado que les duele, aquí el dedo, ¿no? Aquí. Y se meten a internet. Cáncer de dedo. Y tú ya estás pensando que tienes un cáncer en el dedo. O sea, la peor, de verdad se los digo, nunca se metan a internet a ver qué es lo que les está pasando. Porque toda la vida les sale lo peor, ¿no? Tratamiento, amputación, ¿no? Y tú ya estás así con el dedo que ya te lo vas a cortar. No, o sea, olvídenlo. No lo hagan. Alteraciones somáticas. Te surgen dolores crónicos y equivocados. Cuando estás deprimido te duele hasta el pelo. O sea, todo. ¿Sí? Modificaciones del apetito y del peso. Pierdes apetito y bajas de peso y dices, ¿qué me está pasando? Ya, me enfermé. Pero es tu condición, tu depresión. Pérdida del placer. En lo sexual, los hombres llegan a la impotencia y las mujeres a la frigidez. También disminuye y tiende a aparecer el contento en el trabajo, en el deporte o en actividades que a ti te encantaban. Culpa excesiva. Pensamientos suicidas. Disminución de la energía. Puedes estar cansado, aunque hayas dormido, aunque hayas estado tranquilo en tu casa, te sientes cansadísimo. Al leer este salmo, nos damos cuenta que el autor se encontraba en una crisis depresiva. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y qué le había pasado? No se lee qué le había pasado. Él dice, yo estaba contento, yo estaba en una procesión cantando alabanzas. ¿Por qué me siento desanimado? ¿Les ha pasado que tienen todo y están bien? Y tú te sientes desanimado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Cuando estamos así. Tenemos que clamar a Dios. El salmista clamó a Dios. Dice, como el siervo anhelaba las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? El salmista reconoció, en primer lugar, que estaba pasando por una sequía divina. No física. Una sequía divina. Por eso es que se compara con un siervo que brama por las aguas. Y el clamor del salmista era grande, era de verdad, yo creo que un grito para buscar al Señor. Él reconoció que solo él podía ayudarlo. ¿Se acuerdan del profeta Joel? Vamos a leer Joel 1.19, por favor. Joel 1.19. Dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama, abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí se habla de clamar, de bramar. En Isaías 41.17.20 dice, 41.17.20 dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama, abrazó a todos los afligidos y menesterosos. Buscan las aguas y no las hay, seca está de ser su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Ay, qué promesa tan grande aquí nos da el Señor, ¿no? Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Guau, qué promesa, ¿no? Qué promesa tenemos de parte del Señor. Aquí, Él te dice, aquí estaré contigo. Yo abriré ríos, abriré estanques, abriré, pondré acacias, arrayanes y olivos. O sea, no estás sola. En medio de tu sed y en medio de tu angustia y en medio de tu depresión y de tu soledad, ahí está el Señor abriendo ríos en tu vida, abriendo oportunidades, desabriendo todo lo que el Señor tiene para ti. ¿Sí? Gracias a Dios que tenemos, a ese Dios tan maravilloso. El deseo del salmista en medio de su profunda soledad era presentarse ante Dios. Era aclamar a Él. Era estar en casa del Señor todos los días de su vida. ¿Se acuerdan del Salmo 27.4? Vamos a leerlo, por favor. Quiero que todas, todas lo leamos, por favor. Salmo 27.4. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? A ver, una. Vamos a leerlo. Dos, tres. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Todos. Eso nos llevará a lugares tranquilos, nos llevará a lugares llenos de agua, donde el Señor va a estar con nosotros. No importa por qué tipo de depresión estés pasando. Si estás pasando una depresión leve, una depresión más fuerte, ¿cuál es el primer paso para salir de esa depresión? Clamar a Dios, exactamente. Y buscarlo con todo nuestro corazón. Cuando vengan pensamientos de desánimo a tu vida, clama a Dios y declara que Él te fortalece. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Tenemos que repetirlo cada que nos sintamos desanimados. Cuando vengan pensamientos de tristeza a tu vida, del pasado que viviste, de la familia que te lastimó, de aquellos que te dejaron y te hicieron sufrir, clama a Dios y declara que el Señor es tu fortaleza y tu gozo. Que Él te anima, que Él te fortalece y te levanta. Cuando vengan pensamientos de fracaso e impotencia, clama a Dios y declara que todo lo vas a hacer de su mano, tomada de la mano del Señor, que todo lo lograrás. Cuando vengan pensamientos de muerte, clama a Dios y declara que Él es el que da vida y la quita. No nosotros. No podemos pensar que si nosotros vivimos algo difícil y queremos quitarnos la vida, el Señor es el único que tiene ese poder de hacerlo, esa soberanía, no nosotros. ¿Cuántos saben que los planes del Señor son maravillosos? A veces no los entendemos. A veces no sabemos de verdad por qué nos está pasando esto. Fíjense que esta semana nosotros tuvimos una semana, híjole, bueno, yo creo que desde enero. Hemos andado de verdad muy, con muchas cosas. Tenemos dos semanas en la casa con una fuga, ¿no? Un día me levanté y bueno, mi alberquita, ¿no? Ahí yo así de no es cierto. Llamamos a una persona, nos ayudó, nos cerró, ahí el tubo y al otro día, la gotita. Y yo, no. Bueno, pasaron días, llegó otra persona, nos ayudó, nos puso un tubo nuevo, ya estábamos bien contentos. Entonces, meto a bañar a Isaías y empiezo a ver el agua. Y yo, no, no es cierto esto, ¿qué está pasando? De verdad, hermanas, llevamos 15 días así. Yo en la noche oré con Isaías y le dije, amor, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ya nos ayude, ¿no? Con esto. Isaías es el más afectado, de veras, no saben, pobrecito. Y se puso a orar mi hijo. Y entonces, Isaías de repente me dice cosas que me sorprenden y me dice, mamá, esto es una prueba. Hay que preguntarle a Dios, ¿por qué? Y oramos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? Y Dios nos hizo sentir, hermanas, que Él tenía un propósito para esto. Y ahorita les voy a decir qué pasó. Llegó una persona ajena a nosotros que no conocíamos, lo llevó un amigo nuestro. Y empezamos a compartirle del Señor. De veras se me pone la piel de gallina, en serio. ¿Qué creen? Recibió al Señor en nuestra casa. Le compartimos, habló con nosotros, nos platicó que Él había tenido, un accidente, que una parte de su cabeza no tenía como hueso. ¿Y qué creen? Que oramos por Él, oramos por sanidad, escuchó. Cada que orábamos se quitaba la gorra y se ponía así. Y recibió al Señor. Y que creen que nos dimos cuenta que ese propósito de Dios era Él. ¿Qué importan los 15 días sin agua? No, no me importan. Me importa que una persona se salvó. Y que tal vez su generación se va a salvar. Porque si Él lleva la palabra a ellos, van a salvarse. Van a recibir al Señor y vamos a estar orando por ellos. Entonces, los propósitos de Dios son perfectos. Si tú estás pasando por algo difícil, al final de ese problema, el Señor tiene algo. Algo bueno para ti. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Cuando clamamos a Dios y no pasa nada, el cristiano a veces suele desanimarse. ¿Y no les ha pasado que alguien se burla de ustedes? Pues no que tu Dios. Así se lo dijeron al salmista. Uno de los síntomas que el salmista tenía era que lloraba mucho. Decía, yo me acuesto, mi alimento son las lágrimas. Y fueron, dice que, su pan de día y de noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se burlen de nosotros? Compartirles. Y nosotros no movernos y no desconfiar que tenemos un Dios poderoso. Vamos a Primera de Reyes 19, versículo 1, por favor. ¿Recuerdan a Elías? ¿Recuerdan a Elías? ¿Qué dice Primera de Reyes 19? Del 1 al 10, dice. Está largo, se los voy a leer medio rapidito. Dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Oye, quítame la vida. O sea, él no se iba a suicidar. Quítame la vida tú, Señor. Pues yo no soy lo mejor. Yo no soy, ¿no cómo? Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Otro síntoma de la depresión, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Elías tenía un motivo por el cual deprimirse. Y se deprimió, ¿vieron? O sea, se dormía y no comía. Se dormía y no comía. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos. Tenemos que comer. Tenemos que fortalecernos cuando estamos mal. Tú si estás deprimido, no te encierres. No te aísles. Busca la ayuda de Dios, como les decía, y de tus seres queridos. Y descansa. Tienes que descansar. Dormir lo suficiente. Comer alimento físico y espiritual, aunque no tengas ganas de hacerlo. Yo, me han llegado chicas con depresión. Yo a veces, híjole, yo como que lo que yo les aconsejo es así como, yo les digo, levántate, aunque no tengas ganas de levantarte. Y siempre les digo, bañate y arréglate. ¿No vas a salir? No, es que no voy a salir, voy a estar aquí. Arréglate. Si tú te ves al espejo con los pelos así, y toda con la raya de la almohada aquí. O sea, tú misma te deprimes de verte así. Tienes que bañarte, tienes que arreglarte, ponerte bonita para el Señor y para ti. Aunque no vayas a hacer nada. Eso te ayuda, eso te levanta. Ahora, el salmista derrama su alma, pero cae en autoestima. Dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. O sea, él decía, si yo hacía esto, Señor, ¿por qué me siento así? Si yo hice esto para ti, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, si yo ya le compartí un montón de gente, ¿por qué me enfermo? No podemos caer en autoestima, ¿sí? Tenemos que derramarnos. ¿Qué dice? Derramar el alma significa buscar un alivio ante la depresión y la tristeza. Cuando derramamos algo, tú sirves una taza de café, la sirves hasta arriba. Pero si le sigues echando agua, se va a derramar lo contenido, lo que hay. Si estás llena de dolor, llena de tristeza, derrámalo al Señor, derrámalo, sácalo, sácalo de ese lugar, porque no te va a ayudar. Tenemos que derramar nuestra alma. El salmista decide seguir esperando en Dios. Él mismo se pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Se lo han preguntado ustedes, ¿por qué me siento triste? Dice, pondré mi esperanza en Dios. Él mismo decide, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. No tienes ganas de orar, no tienes ganas de alabar al Señor porque te sientes mal, hazlo. Es cuando más lo tenemos que hacer. No tienes ganas de orar, de veras, a veces, a mí me pasa que no sé ni qué le voy a decir al Señor. Estoy ahí en mi cama y yo, ay Señor, en serio no sé qué decirte. Tú ya sabes todo. Lo único que hago es poner una alabanza y quedarme en silencio. Y ahí es cuando Dios obra en mi corazón. Porque yo empiezo a llorar y estoy derramándome y ahí salen palabras que yo ni siquiera había pensado. Señor, ¿sabes qué? Estoy pensando en esta persona, Señor. Te lo entrego y yo no sé qué le esté pasando, pero tú sí sabes. Y lloras por alguien. Y lloras por tu matrimonio. Y lloras por tus hijos, por tu familia, por tus amigos, por tus consiervos. ¿Sí? Derramar tu corazón ante Él. Vamos a leer Job 19, del 25 al 27. ¿Qué dice Job 19, 25 al 27? Dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántas sabemos que el Señor vive? ¿Cuántas sabemos que el Señor nos escucha? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel. O sea, imagínense el dolor de Job. Ahí, ¿saben? Yo me he cortado con un cuchillito o con una hoja. ¿Cómo duele el dedo? Bueno, anda uno así. Yo de verdad, no, me duele horrible. ¿Se imaginan a Job? O sea, su piel desecha. Dice, después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. O sea, cuando lleno esté aquí, he de ver a Dios. Era la esperanza de Job. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El dolor de Job era impresionante. Por dentro y por fuera. Le dolía el alma y le dolía el cuerpo. Y su única esperanza era que iba a ver al Señor. Esa es nuestra esperanza. Que tenemos un Dios al cual veremos. ¿Sí? El salmista no pide ser librado de sus enemigos. El salmista pide estar cerca de Dios. El salmista sabe que es el único lugar seguro donde va a ser librado y recibirá bendición. Vamos a leer Mateo 11, versículo 28, por favor. Mateo 11, 28 dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué vamos a encontrar cuando vamos al Señor? Señor, descanso, paz, alivio, alegría, gozo. ¿Creen que Sara, se acuerdan de Sara? ¿Se acuerdan cuánto oro por un hijo? ¿Creen que ella estaba deprimida? Es un dolor impresionante saber que no vas a poder tener bebés en ese tiempo, ¿no? A mí me pasó. Yo lo viví mucho, años. Y yo me deprimía. Un día lloré muchísimo cuando fui al doctor y me dijeron, no, es que no. Yo pensaba que sí, porque ya estás costenía. De veras, olía así impresionantemente. El olor lo tenía muy agudizado. Yo decía, es que sí estoy. Y me dijo el doctor, no. O sea, lloré mucho tiempo. ¿Creen que José se deprimió al ser rechazado por su familia? ¿Cuántos hemos sido rechazados por nuestra familia? Creo que muchos hemos sido. Se deprimió José. ¿Creen que David se deprimió por haber cometido adulterio y haberle fallado a Dios? Sí se deprimió. Pero en estos casos, el Señor no los dejó. El Señor los levantó. ¿Y qué pasó al final de sus vidas? ¿Sara tuvo hijos? ¿No? ¿David fue el rey? O sea, José. ¿No? Entonces, muchos líderes se deprimen. Muchos de nosotros nos deprimimos. Porque no vemos la respuesta pronta del Señor. ¿Verdad? Pero vamos a ser bendecidos. Espera tu bendición con gozo. Espera la bendición con gozo. Y no te deprimas. Porque el Señor ya está trabajando en tu petición. Ya lo está haciendo. Solo espera un poco de tiempo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Ale, ¿me pones la última, por favor? Señor, quiero que lean esta diapositiva que encontré ayer y que dije, esta es para nosotros. ¿Qué dice? No te garantiza que no te sentirás triste. Pero sí te garantiza que en esa tristeza, Dios te dará la fortaleza. Amén. Amén. No nos garantiza nada ser cristianos. Sí nos garantiza que el Señor está con nosotros y que Él nos fortalecerá. Sí. Es nuestra roca. Él es nuestra roca. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es quien está con nosotros. Yo no entiendo a la gente que no conoce del Señor. ¿De dónde se toman para tener paz? Nosotros tenemos un Dios grande. Un Dios fuerte. Un Dios lleno de amor. Que está trabajando en tu petición. Que está trabajando en tu corazón y en tu vida. En la vida de tu familia. De tus hijos. De tu esposo. Confiemos que el Señor está trabajando en nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás trabajando en mí. Tú sabes, Señor, lo que yo anhelo. Tú sabes lo que yo espero, Señor. Señor, yo confío que tú levantarás mi vida y levantarás a mi familia. Y que quitarás de mi camino la gente que se burle de mí, a mis enemigos, Señor. Los que no me entienden, los que me aborrecen, tú los quitarás de mi camino. Porque tú eres ese Dios que me ama, que me abraza. Yo sé, Padre, que tú estás aquí en este momento. Y yo te pido que escuches mi oración. Que escuches mi clamor. Así como el siervo Brahma. Así quiero clamar a ti, Señor. Y pedirte, Padre. Que tú me ayudes. Que tú me fortalezcas. Que me desánimo en medio de esta depresión. De esta tristeza, Señor. Lo ponemos delante de ti, Padre. Porque sabemos que tú eres poderoso. Que eres grande. Que eres maravilloso. Y que eres soberano por sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Y quisiera simplemente comunicarles. Que gracias a todos ustedes. A través de todas las naciones en el mundo. Que aman la palabra de Dios. Y que realmente están interesados. En que nosotros como organización. Vida Nueva para el Mundo. Continúe predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo. Podamos nosotros continuar haciéndolo. Gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel. El Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión. Y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados. No tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias que pueda Dios con su gracia, tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero porque creemos que hemos producido bastante, bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos que ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.